Hola chicos y chicas. Me llamo Baby. Y me llamo Lexus. Bienvenidos a Nuestra Espectacular. ¡Espera! ¡Muy bien! Hoy somos Hacienda Tacos. ¿Te gustan tacos? ¡Sí! Primero necesitas los ingredientes. Tortillas. Lechuga. Queso. Tomatos. La carne de tres. Así es. Tú necesitas un sorte. ¿Un queso? Primero, ¡encontra la carne! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Las tortillas. Con aceite en la parte. ¡Cuidado! ¡No te quemas! ¡Mira! ¡La tortilla! ¡Ah! 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 ¡Vale el queso! ¡Gracias! ¡Rápido! Segunda, corta los tomatos y lechuga. Consiga los lengumbres en pedacitos. Rebanadas la lechuga. Revolva la carne. Después, la carne es hecha. Después, la carne es hecha. Ponga todos juntos. Primero, las tortillas. Y a mardir, ¡la carne! Gracias. De nada. Próximo, el queso y lengumbres. Dame la salsa ahora. No, salsa de comer. Oh! Y la comida es terminado. Camamos, mis amigas. ¡Sócríbete al canal! ¡Sócríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!